Hola, tal vez has pasado por cosas terribles en tu vida, tal vez estés pasando por momentos difíciles, pero tranquilo, hay muchas personas en el mundo que tal vez estén pasando por algo parecido, o por algo un poco más grave. Me ha tocado ver y convivir con personas que han pasado por problemas difíciles en su vida, esas personas que he conocido, piensan que la solución definitiva a sus problemas es quitándose la vida, y tal vez tú estés pensando lo mismo, tal vez pienses que la vida no tiene sentido, tal vez pienses que no eres nada en esta vida, Pero déjame decirte algo, todos en este mundo nacimos por una razón, porque si no fuera cierto, no estaríamos aquí, tal vez pienses en hacer cosas terribles como quitarte la vida, pero así eso no es la solución, todo en esta vida tiene una solución, menos la muerte, No vayas a tomar una decisión permanente por una emoción temporal, todos hemos pasado por cosas terribles, pero nunca hay que rendirnos, no tiremos la toalla en el primer golpe. Si pasamos por momentos difíciles, tenemos que tener en mente que nunca hay que rendirnos, porque la vida nos hará felices, pero primero tenemos que aprender a ser fuertes, tenemos que aprender a valorar la vida, a pesar de todos esos mentos que nos hizo sufrir. Hay que vivir en la vida, hay que vivir en la vida, pase lo que pase, que todos los problemas que hemos tenido, nos sirvan de experiencia para el futuro, cada vez que tropieces, levántate y sigue adelante. Levántate cada mañana pensando en que hoy será un buen día para ti, pero no solo pienses eso, créelo, levántate con la confianza de que hoy cosas maravillosas te pasarán, porque si no confías, nunca llegará a esa felicidad que tanto anhelas. Si piensas negativamente, lo único que provocarás es traer a tu vida lo negativo y no lo positivo, pero si piensas positivamente y confías en que tu vida mejorará, cambios grandes y cosas buenas habrán en tu vida. Por eso nunca hay que rendirse, siempre sale adelante sin importar los obstáculos, no desperdicies tu tiempo pensando en que nunca serás feliz, aprovecha tu valioso tiempo conviviendo con tus seres queridos, aprovecha el tiempo soñando en hacer realidad tus sueños, Esfuérzate en ser mejor persona cada día, no pierdas el tiempo, cumple tus sueños y hazlos realidad, valórate, quiérete, tal y como eres, hay personas que se preocupan por ti, solo sé feliz, vive tu vida al máximo, cada vez que pase algo malo, ten asegurado que saldrás adelante y llegará algo mejor para ti. Lo bueno espera y llega para quedarse, ahora levántate con una sonrisa y teniendo en la mente que algo bueno estará para suceder en tu vida, ten esa confianza, no dejes de creer, sigue adelante. Eso sería todo, espero que te haya ayudado y gustado este video. Nos vemos hasta la próxima, hasta luego.